Este, ese es mi hermano Pancho Chéreo. Maestro, cuando se tiene la fama como usted la tiene, muchas personas se acercan a uno. Y es cuando más se necesita a los amigos, cuando es algo sincero. Yo siempre, el video está por encima de la espalda. Yo, Pancho también, este, mi querido, o Mario Pinteo, somos gente no apegada a un partido en especial, a un partido conmigo. Porque nuestro único partido es la amistad. Entonces, la amistad está por encima de todos los partidos y de todas. Y yo lo quiero. Tenemos que tener un respeto a la individualidad que está aquí. Así es. Maestro Quintero, hoy una tarde especial, muy cómoda, muy agradable. Como dijo Martín Oguieta, yo también pertenezco al partido. Por ejemplo, cuando alguien me quiere partir la madre, mi amigo. ¿Cómo le voy a partir a la amistad? ¿Cómo le voy a partir a la amistad? y que se ha extendido al mundo y nos vino a demostrar aquí en el DF la calidad, el gusto, el sabor y con esta sucursal que hoy se inaugura aquí en el DF en Insurgentes y Fuentes de Alvarado, que nos coloco con nuestra presencia y mis hermanos, y mis hermanos, y mis hermanos, todos nosotros y por supuesto el non de todos los pollos porque de la época tabernaria, el primer avestruz puso un huevo y ese huevo se convirtió en un pollo loco hasta la fecha, en el DF gracias a un aprendedor ya estaba medio tocado el ficha